Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En realidad ya no estoy en Miami porque acabo de aterrizar en Niza en este momento. ¡Hombre! Huyendo un poco de la quema, precisamente. Pues justamente le iba a preguntar, ya que viene usted directamente de Miami, ¿hay preocupación por la expansión de la pandemia en estos momentos? Bueno, es mucho más lo que se cuenta, yo creo, en los medios europeos que lo que está ocurriendo en Florida. Aunque es verdad que hay un repunte de cierta importancia. Cuando digo que vengo huyendo de la quema es un poco exagerado, ¿no? Porque ya tenía previsto venir con un tema del visado que me va a caducar y tengo que salir del país para luego volver a regresar. Pero bueno, es verdad que la pandemia está incrementándose y hay cierta preocupación. Bueno, cuéntenos, aparte de que se va usted a perder las celebraciones del 4 de julio, ¿qué le parecen las críticas que está recibiendo Donald Trump por haber hecho acopio de fármacos? Bueno, Donald Trump es la pieza a batir, ¿no? Van a por él porque Donald Trump, guste más o guste menos, pues representa lo contrario a lo que están intentando, pues el marxismo, el neocomunismo, el fin del globalismo, todas estas fuerzas de la mentira, sobre todo, ¿no? Entonces, él siendo una persona que, por supuesto, tampoco es perfecta, por desgracia, pero es la pieza a batir. Entonces, la exageración sobre la actitud de Trump y las políticas que lleva, pues es brutal, ¿no? En cuanto a la compra masiva del medicamento, yo no le puedo responder porque no conozco este asunto. Si es verdad que ha comprado y ha hecho acopio de todo el medicamento disponible, me parece fatal, claro está, pero dudo mucho que eso sea cierto, así de fácil. Aunque no lo sé, eso también tengo que decir, que no conozco este asunto. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Aquí en España, por ejemplo, nos ha dicho el gobierno que tenemos existencias de remdesivir suficientes para nuestras necesidades. Si eso es así, no tenemos por qué criticar a que otro país compre esas grandes cantidades. Y si no es así, le pediría a mi gobierno que hubiera sido tan efectivo como el de Donald Trump y que hubiera corrido para buscar un fármaco que seguramente nos hará falta a todos nosotros. Pero, como usted dice, Donald Trump parece la pieza a batir. También está criticando mucho la alcaldesa de Washington porque ha querido mantener los fuegos artificiales sobre el National Mall en Washington con motivo del 4 de julio. Bueno, yo creo que las celebraciones que nos suponen un peligro para la salud pública pues se puede mantener, ¿no? Efectivamente, hay que apelar un poco también a la responsabilidad de cada uno. Es decir, el Estado puede dictar unas normas, pero las personas tenemos que tener nuestra libertad de decidir, ¿no? Y eso es lo que ocurre en Estados Unidos. Es muy posible que, también es verdad, que la gente, vamos, yo hasta hace 10 horas que he estado allí, pues se han tomado un poco a la ligera las cuestiones de distanciamiento social, etcétera, ¿no? Ahí nunca ha habido una normativa de una reclusión, como ha habido en España sobre todo, pero las personas han hecho uso de su libertad de una manera, a mi juicio, pues responsable. Sin embargo, en las últimas dos semanas, pues yo creo que la gente se ha confiado y es posible que el repunte venga por eso. En todo caso, las celebraciones, pues... Las celebraciones hasta aquí han llegado porque se nos ha contado la esta comunicación que teníamos con Niza. En espera de recuperarla, ¿qué le parece, don Cristiano, estas acusaciones contra Donald Trump por hacer acopio del Rente Civil? Bueno, yo creo que vamos a abrir un debate a nivel internacional importante. Y no es nuevo, por cierto. Creo que ya hubo un debate sobre las patentes de los medicamentos antirretrovirales sobre el VIH en su día, porque se están hablando, además, de precios, vamos, estratosféricos alrededor del Rente Civil. Y creo que ese debate lo vamos a tener que atajar y Europa tiene un papel fundamental, es decir... ¿Pero a usted le parece bien o le parece mal? Porque hay gente que se ha echado encima de Donald Trump por haber comprado eso, la producción de los próximos tres meses casi en su totalidad. Yo entiendo a Donald Trump que tiene que velar por el interés de sus ciudadanos, pero también tenemos que hablar de la igualdad de todos los ciudadanos a nivel mundial y creo que ahí debemos de buscar posturas compartidas y por eso digo que la Unión Europea tiene un papel... Ahora volveremos con ese tema, hemos recuperado nuestra comunicación. Don Álvaro de Amarichalare está de nuevo con nosotros. Si estoy aquí, es que estoy en el aeropuerto y hay poca wifi, en fin, esta cosa un poco complicada. Llego, así que acabo de aterrizar en Niza en este momento. Pues quiero aprovechar, no sé si estará usted muy al corriente de la actualidad y de todo lo que pasa en España, especialmente si procede de determinada telebasura. Pero hay un asunto que quiero comentar con usted. Resulta que en las últimas semanas se ha producido un intercambio de mensajes entre un presentador de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, y el líder de Vox, Santiago Abascal. El político ha recriminado al presentador su odio manifiesto hacia Vox, sus palabras de constante descalificación, y su actitud por silenciar a los contertulios que critican al gobierno, como Belén Esteban, o que se manifiestan en contra de Pablo Iglesias, como Antonio Montero. Vázquez, todos lo sabemos, se caracteriza por acallar y expulsar del estudio a aquellos invitados que no opinan igual que él. Pero eso es algo que usted mismo ya sufrió en sus carnes. Recordamos que en 2017 este presentador ya le insultó a usted, le llamó maleducado y aseguró que decía gilipolleces. Vamos a recordar ese momento. Lo que importa, porque es que en la camioneta has hecho lo mismo que contaba Sabina Urraca en la carquera. Subir, pasar de todo el mundo, estar con el móvil, no saludar absolutamente a nadie. Y aquí no escuchar al presentador, que soy yo, eres un maleducado. Buenas noches, Álvaro. Adiós. Venga, cambiamos de tema. Fuera. Te voy a recortar una cosa. Fuera. Vámonos con... ¿A quién tenemos preparado? No, no voy a soportar que estemos aquí hablando y este tío esté aquí diciendo gilipolleces. Ya le hemos dado un cuarto de hora bastante ya la patochada. Ya está. No, venga, a tomar por saco. Vámonos con qué. ¿Con qué? Ah, venga, vamos. No todos los superhéroes son personajes de cómico de película. ¿Qué le parece, don Álvaro, que este presentador silencie a los que no opinan como él? Bueno, es que estamos ante un ser vivo, un personaje, un tiparraco, pues, en fin, que es que, claro, tenemos que estar muy por encima, ¿no?, de ese tiparraco, esa gentuza. Lo triste es que ese tipo de canales y ese tipo de programas y ese tipo de periodistas, entre comillas, multimillonarios, comunistas, rebotados del Opus, con todo tipo de desórdenes de toda clase, pues tengan una persona que les vea, o sea, tengan una persona de audiencia, ¿no? Tienen millones de audiencias. Es el problema de España. Ese es el drama, que tiene mucha audiencia, que hay muchos anunciantes que se anuncian en ese tipo de cadenas, en ese tipo de programas del mal, porque ese tiparraco representa el mal, o sea, el diablo. Para mí es un verdadero, absoluto representante del mal, o sea, de lo que es el mal. El mal, lo peor, la ex de la sociedad es el tal Javier, o como se llame ese individuo, ¿no? Entonces, claro, yo fui a ese programa por echar una mano a los mozos de escuadra y a la Guardia Civil para hablar de los mozos de escuadra leales a la Constitución. No me dejó hablar porque este tiparraco, porque lo que quiere es destrozar, romper, crear la imagen de que todos los mozos de escuadra son contrados a la Constitución, y no es verdad. Hay que defender a los que sí apoyan a la Constitución. En fin, ¿qué le voy a contar ya a usted? No dejan defender nada que se salga de su norma destructora, de su norma del mal, y entonces lo que tenemos que hacer es no ver la televisión. Esa televisión no se puede ver. Es que no se puede ver. Es que quien ve ese programa o quien ve ese canal es gente que se está autotraicionando, que se está humillando, viendo a un diablo, a un tiparraco, que en cualquier país europeo no tendría ni una audiencia de nada. O sea, a nadie le haría caso a un ser vivo así. Entonces lo que tenemos que hacer es no ver la televisión, no ver ese tipo de televisión, claramente. El problema es que lo tiene la audiencia. Bueno, don Álvaro, ya que le pillamos en Miza, simplemente cuéntenos sus planes. ¿Tiene intención de volver a Miami? ¿Tiene intención de retomar la vuelta al mundo en moto acuática que se vio interrumpida cuando llegó la pandemia? Cuéntenos, ¿qué planes tiene? Efectivamente, mi intención es, en cuanto pueda regresar a los Estados Unidos, al punto donde me he quedado, en Miami, pues regresar. Tengo que reactivar el visado. Ya lo he reactivado una vez desde allí, pero ahora tengo que reactivarlo ya en la embajada. Voy a ir a Madrid para hacer ese proceso. Y en cuanto pueda regresar, pues regresaré. Y en cuanto pueda seguir navegando, a seguir, seguir rumbo a Panamá. Intentar cruzar el canal para subir a Alaska, Rusia y seguir rumbo a Asia. Van a ser muchos meses, va a ser mucho tiempo, pero en estas expediciones estos parones son normales. Hay que asumirlos. A Magallanes y el Cano en 1519 les pasó lo mismo en el sur de la Argentina. Hay que tomárselo con filosofía, tranquilidad y seguir. Seguir adelante con la expedición y, sobre todo, mucho más importante que la expedición, denunciando todo lo que está haciendo esta banda criminal de delincuentes que desgobierna España en la actualidad, para desgracia, de España y del resto de Europa. Pues estamos deseando que pueda usted retomar esa expedición, entre otras cosas por una cuestión egoísta, porque queremos tener a nuestro corresponsal volante por todo el mundo, puesto que nuestra intención es seguir conectando con usted para que nos cuente la actualidad allá donde quiera que se encuentre. Don Álvaro, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión.